Siento una fascinación Un movimiento de otra dimensión Llegó el momento de una revolución Y he decidido ir por más Quiero decirte una vez más Lo que yo siento Y no puedo evitar cuando te siento Yo siempre quiero más Y te propongo Siempre, siempre seamos rebeldes Diez y diez y solo otra vez Y esta rutina me hace enloquecer Ya no hay emociones Y continuar hasta el final Siempre adelante sin mirar atrás Y sin condiciones Ya todo me sabe igual Esta rutina que me tiene a punto de estallar Cada mañana al despertar Yo solo pienso que no puedo dejar de intentar Y no quieras escapar Si ya sabes que no muerto déjate llevar Así quédate por siempre aquí Siempre y diez y solo otra vez Y esta rutina me hace enloquecer Ya no hay emoción Y continuar hasta el final Siempre adelante sin mirar atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!